qué pasa gente bienvenidos al canal de rock one gamers y bienvenidos a una vídeo reacción si a una vídeo reacción ya sé que llevo años sin traer una vídeo reacción que más bien es una vídeo respuesta hacia una vídeo crítica de este youtuber dani bote v que hizo esta crítica a iron man 3 en la que básicamente puso a parir a la película y pues como ya sabréis iron man 3 es una de mis películas favoritas es una de mis favoritas de marvel considero que es la mejor película de iron man y una de las mejores del UCM de hecho es mi favorita del UCM junto con Shang-Chi y Spider-Man No Way Home y bueno llevo bastante tiempo queriendo hacer un vídeo defendiendo iron man 3 porque considero que mucha gente no entendió esta película y bueno pues qué mejor que responder a esta crítica que y bueno es del 2020 pero aún así es una crítica que ha visto mucha gente y así pues vamos comentando sobre la marcha y en lo que le tenga que dar la razón pues se la daré y en lo que no pues no y ya está os dejaré el link de esta crítica en la descripción y ahora sí que sí vamos allá estaba yo el otro día viendo un anuncio de colonia que no era raro cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de iron man 3 todo empieza con una narración de tony stark en la que confiesa que creó a un monstruo entonces nos remontamos a 1999 concretamente en fin de año y de siglo con la canción de blue de fondo vale aquí tenía un pequeño fallo que suele cometer mucha gente y es que ha mencionado 1999 como cambio de siglo cuando ese es el año 2000 sea del paso del 2000 al 2001 vale los siglos empiezan en el año 1 mucha gente se equivoca con esto pero bueno es un detalle sin importancia el 65 y he de decir que dio bastante nostalgia tony está en una conferencia de suiza en la que como acabo de decir van a celebrar año nuevo y hay una fiesta happy está haciendo un cosplay de vincent vega y al poco rato aparece jensen para hablar con tony de unos proyectos o algo así pero éste lo ignora la mínima y pasa de su puta cara básicamente y este hombre señores es el que salvó medio universo sin llegar a saberlo nunca tony se lleva una chica a su habitación y por el camino aparece un tipo bastante rarito llamado aldrich que le quiere pedir ayuda a ambos sobre una investigación que tiene entonces tony le dice que lo espera en la azotea para hablar con él más tarde ya en la habitación se muestra que aquella chica que me parece que se llama maya investiga una planta con cualidades regenerativas y está buscando la forma de combinar el adn de la planta con el de los humanos para así ayudar a la gente y curar enfermedades sin embargo es muy inestable y explota a la mínima a tony se le va la olla y deja plantado a aldrich en la azotea mientras todo el mundo celebra año nuevo y ahora es cuando damos otro salto al presente donde iron man desarrolló ni más ni menos que 35 armaduras nuevas y ahora mismo está en la mark 42 el modelo más reciente todavía es un prototipo y su cualidad especial es que puede enviar las piezas una por una y montarlas en su cuerpo gracias a unos microchips que se implantó pero tiene muchos fallos y se acaba haciendo daño con alguna que otra tontería de por medio no es por ser tiquismiquis pero en los vengadores la mark 7 se acopló perfectamente a su cuerpo mientras se precipitaba el vacío y aquí un modelo increíblemente más avanzado es defectuoso hasta decir basta y eso ya lo iréis viendo a lo largo de la vale vale esto quiero aclararlo porque el mar 7 era una armadura que ya estaba lista para el combate de hecho cambió el que llevaba puesto que era el mar 6 por el mar 7 precisamente porque necesitaba esa armadura para ese mismo momento no porque sabía que que iba a librar una batalla importante en cambio el mar 42 es una armadura en fase de pruebas vale de hecho si lo recordáis en iron man uno cuando está probando básicamente las armaduras o sea hasta que llega a construir el mar 3 ya hecho y derecho tiene un montón de fallos o sea intenta volar y se estampa contra la pared intenta volar y quema los coches intenta aterrizar y rompe no sé cuántos pisos hasta caer en un coche y darse ahí con toda la cabeza tiene un montón de fallos o sea no es exclusivo de esta armadura sino que simplemente al implementar una tecnología nueva es normal que tenga esos fallos o sea es algo nuevo y de hecho esta tecnología no se quedó en esta película esto de una armadura que se va montando por piezas si recordáis la era de ultrón la hulkbuster se monta así se montó así en la película por piezas que son mandadas o sea que fueron mandadas desde un satélite es decir que siguió trabajando en esta tecnología hasta que la perfeccionó que luego posteriormente ya cambió a los naro watch y todas esas historias a partir de infiniti war sí pero al menos esta tecnología no es exclusiva de esta película y se sabe que luego siguió trabajando en ella cuando nos ofrecen una de las mejores presentaciones de un villano que he visto en todo el mcu en la que un terrorista que se hace llamar el mandarín pone en jaque al presidente y a todo eeuu poniendo bombas de las cuales no se deja ningún rastro resultando bastante intimidante tanto por su forma de hablar como por sus actos la verdad es que me ha impresionado esta introducción una pena que luego lo jodan todo el presidente de los eeuu decide enviar a máquina de guerra para darle caza al mandarín pero ahora es iron patriot y le dieron un acabado de pintura al más puro estilo capitán américa al poco rato roddy queda con tony en un bar y le dice que no logran localizar al mandarín además tony lleva tres días sin dormir y de repente le da un ataque de ansiedad cuando mencionan lo de nueva york mientras tanto en industrias stark aparece aldrich bastante más cambiado y con un aspecto muy formal que incluso sorprende a pepper entonces le muestra un holograma de su cerebro en tiempo real y le explica cositas sobre su proyecto que es muy similar al de holly con lo de recombinar el adn para mejorar el cuerpo humano y regenerar partes perdidas la idea de la visita es ofrecerle a pepper participar en el proyecto pero ella lo rechaza educadamente ya en casa tony intimida con su novia pero con la armadura puesta entonces más tarde descubre que en realidad la estaba manipulando por control remoto motivo por el que se enfada con él y esto me recordó muchísimo a la escena del doctor manhattan en la que está acostándose con silky espectre a la vez que monta un reactor nuclear coincidencia no lo creo tony confianza que desde lo sucedido en nueva york está obsesionado con un posible contraataque y no logra dormir por eso quiere tener una defensa suficientemente buena en caso de que haya otra invasión el problema es que durante la película de los vengadores tony stark se comportaba al más puro estilo tony stark bromeando y tomándoselo todo a cachondeo y ahora que ya está todo arreglado me quieres hacer creer que no consigue pegar ojo y que aún por encima le da unos ataques de ansiedad que no solamente no tuvo nunca en el pasado sino que tampoco los volveremos a ver en el futuro ni siquiera con la que liaron ultrón y tanos todo esto queda muy imprescindible y mal implementado en plena vale aquí quiero aclarar esto vale porque lo que pasa realmente aquí es que tiene una especie de estrés postraumático vale él no estaba acostumbrado a librar batallas como la que libró en nueva york vale entonces qué pasa que fue el único vengador al que básicamente le llegó todo de sopetón o sea si recordáis la escena de vengadores 1 en la que los chitauri están saliendo del portal en el cielo y iron man se queda mirando bueno tony se queda mirando como están saliendo del portal o sea ahí ya se puede ver que le está dando la ansiedad o sea en esa misma escena no porque porque es el único que nunca ha librado una batalla así o sea capitán america luchó en la segunda guerra mundial thor con sus más de 1500 años ni te cuento la de batallas que habrá librado hulk más de lo mismo la viuda negra y ojo de halcón eran agentes súper preparados de shield eran básicamente los mejores y básicamente tommy stark era el único que no estaba preparado para eso es normal o sea es que lo raro sería que después de eso hubiese seguido como si nada noche tiene una pesadilla y llaman sueños a una de sus armaduras que casi ataca a pepper y ésta se enfada obviamente mientras tanto happy espía a uno de los socios de aldrich al que voy a llamar trident porque siempre está con un chicle en la boca el caso es que le da un maletín con una dosis de algo desconocido a un tipo que estaba bastante nervioso esperándolo y más tarde happy se las apaña para robarle una sin que se dé cuenta pero trident lo descubre aquí podemos ver que a veces brilla de naranja demostrando que tiene algún tipo de poder y como es malo empieza a pelear con happy durante el combate el otro tipo se tomó una de aquella dosis y empieza a brillar también hasta el punto de explotar a lo bestia dejando a happy muy mal herido en cambio trident se levanta a la par que va regenerando partes de su cuerpo y poca coña porque las sombras de la gente que estaban ahí quedaron plasmadas en la pared como con una bomba atómica más tarde volvemos a ver uno de los vídeos del mandarín y revela haber sido el responsable o sea que los más avispados ya se habrán dado cuenta de que aldrich es malo porque si el mandarín estuvo detrás de un atentado que provocó trident que es su segundo al mando todo indica que aldrich dio la orden pero bueno la película sigue un ritmo más pausado así que vamos a ir a la par tony va a visitar a happy al hospital y al salir hay un montón de periodistas que quieren saber su opinión al respecto entonces no se le ocurre nada mejor que amenazar al mandarín y decir su dirección a la prensa para vale aquí quiero enseñar algo marías que si os fijáis en el móvil que lleva el chico vale si veis el trailer de ironman 3 hay un pequeño fallo en esta escena porque en el trailer este móvil es de botones y luego en el mismo trailer vuelve a salir esta escena y tiene un móvil táctil o sea como que en el trailer básicamente se les olvidó cambiar de una escena a otra del teléfono pero bueno simplemente quería comentar esto luego en la película evidentemente lo corrigieron claro que vayan a por él pero con la cara destapada sin embargo justo después de haber hablado le rompe el teléfono móvil al entrevistador que lo estaba grabando y esto fue completamente gratuito porque hay como 50 cámaras y micrófonos a su alrededor si no quería que su mensaje salga por televisión tendría que romperlas todas y eso si no hay ningún emitiendo en directo claro en resumen a ver pero es que esto no lo hizo con la intención de que su mensaje no sólo quedará nadie evidentemente o sea él no es tonto tiene toda la prensa delante o sea amigo el argumento ese que has dado es un poco estúpido sabiendo que están todos ahí o sea todos estos ahí grabándole tanto en vídeo como en audio vale ese gesto lo hizo simplemente como cabreo porque llevaba mucho estrés encima estaba agobiado y es él al fin y al cabo tiene estas reacciones o tenía estas reacciones es así en el tipo se quedó sin móvil porque es gafe ya está al llegar a casa tony investiga sobre el mandarín y al poco rato llegan helicópteros de la prensa lo cual es lógico porque se lo dijo a todo el puto mundo entonces molly que es la chica del principio llama a la puerta para hablar con él después de tanto tiempo por desgracia nos comemos otra discusión tonta entre peper y tony hasta que un proyectil impacta en la mansión pero nadie muere además le pone la armadura peper para salvarla el caso es que hay tres helicópteros cargándose la mansión y en uno de ellos está trident masticando chicle porque es lo suyo después de bombardear la un rato tony le quita la armadura peper y se la pone él pero vaya no puede volar porque es un prototipo insisto una vez más en que el modelo 42 es una puta mierda porque hasta el primero que hizo en aquella cueva podía volar a la primera durante vale es que es más de lo mismo es un prototipo y tú mismo lo mencionas en tu vídeo o sea la primera armadura no podía volar como si nada o sea simplemente despegó un poco hacia arriba y a los pocos segundos se fue a la mierda o sea para nada podía volar como si nada sabes y aquí más de lo mismo o sea aquí simplemente una armadura que no está terminada pues intenta usarla pero como no está terminada pues no funciona bien al igual que las otras en su momento o sea es que no tiene más el conflicto consigue derribar dos de los helicópteros pero la mansión termina derribándose y él cae al agua para atascarse debajo de unos escombros aunque acaba librándose y ahora sí que se va volando porque unas veces puede y otras no según la conveniencia del guión ya os voy adelantando que de todas las armaduras de ironman la mk 42 me parece la peor con diferencia incluso siendo un prototipo durante vale por lo que tengo entendido en la película básicamente como que restablece el sistema o algo así y consigue hacer que la armadura vuele sí que es cierto que no se sabe tanto porque en algunas escenas no vuela y en otras sí también es que hay ciertos cortes de escena y puede ser que en algunas escenas simplemente haga ciertos ajustes a la armadura o que a la armadura le dé la gana de funcionar o que no le dé la gana de funcionar pero es que lo dicho es que es una armadura prototipo que es que realmente funciona cuando le da la gana sin más de toda la película es auténtica escoria que sólo da problemas es increíble que el sexto modelo 10 una sensación de poderío tan abrumadora y la 42 de tanto asco y ahora que lo pienso si este modelo aún está en fase de prueba porque no se equipo el 41 para combatir a los helicópteros pues por conveniencia del guión también después de viajar más de mil kilómetros el 41 realmente estaba en la sección esa secreta bajo tierra donde estaba en el resto de armaduras que al final llama al final de la película no con el lo del protocolo fiesta en casa y todo eso y él estaba en otra parte de la casa o sea no tenía forma de llamar a la armadura o sea usó esta porque podía básicamente controlar la distancia estaba en otra parte de la casa y luego tampoco podía acceder a las que estaban ahí de exposición no creo que estaba ahí desde la 1 hasta la 7 no sé creo que sí no las pudo usar porque fueron reventadas al inicio del ataque o sea no tuvo otra opción aterriza en un lugar lleno de nieve porque su magnífica armadura decidió que era una idea cojonuda como plan de viaje mientras tony estaba inconsciente para colmo se avería después del aterrizaje obligando a tony a ir con la armadura rastras pasando frío hasta que no se avería simplemente se queda sin batería o sea lo que hace la armadura pero lo que hace la armadura es básicamente en piloto automático alejarlo de ahí sin más lo lleva sin rumbo pero simplemente lo aleja lo aleja hasta que tony se despierta porque la armadura le está avisando de que se está quedando sin batería y poco más cuando llega ya se queda sin batería no se avería ningún momento que por fin llega un taller en el que se cuela con toda la confianza del mundo y mirad quién aparece grey el niño de jurassic world y ahora sucede algo muy curioso porque no reconoce vale aquí tiene dos fallos dice el niño de jurassic world porque a ver realmente esta película se hizo dos años antes de jurassic world pero no aquí menciona que no lo reconoce y esto es mentira si veis esa escena sí que lo reconoce él aparece como un lanza patatas porque cree que alguien ha entrado a robar a su casa y cuando se le queda viendo en la oscuridad entonces ya lo reconoce le dice usted esto ni estar y es cuando le da al periódico de que como diciéndole mira sales en todos los periódicos o sea claro que lo reconoce no percibes la escena amigo tony pero si a su armadura y justo después le enseña un periódico en el que lo dan por muerto vamos a ver niño si has visto el periódico diciendo que tony stark alias iron man está muerto cómo es posible que no lo hayas reconocido si tienes una foto suya que ocupa toda la página a por cierto grey es un genio de la mecánica pese a que posiblemente todavía terminó preescolar la semana pasada porque los niños super dotados con poderes nunca deben faltar en una película dirigida por saint black exacta no en una película dirigida por saint black y en cualquier película de superhéroes vamos a ver sobre todo las de marvel y más con todo lo que estamos viendo ahora que hasta los críos se fabrican ahí sus armaduras como iron man y abren túngeles cuánticos y que se abren portales a otras dimensiones o sea es que ahora vamos a ver ya esto te sorprende y aún estamos hablando de lo que vimos en en 2013 o sea que con la comparación de lo que estamos viendo hoy en día esto no es nada y esto ha pasado siempre en marvel desde desde críos así hasta peter parker siendo un un crío ya y ya siendo un genio de todo básicamente esto lo hemos visto ya durante décadas o sea no es algo nuevo 20 el mismo elemento que dirigió la última aberración de predator le debemos mucho a ese hombre tony le pide ayuda para que le traiga unas cosas y así poder arreglar el mierdero mk 42 y como premio decide compensarlo con un arma sacada directamente de su armadura dice que no es letal pero esa es una opinión muy subjetiva ya que una cuchara tampoco lo es técnicamente pero si se la das a rick sánchez causará estragos o sea que tony le acaba de regalar un arma de alta tecnología a un menor de edad sí señor un verdadero ejemplo a seguir y antes de que se me olvide comentarlo le vuelve a decir su nombre porque creeis sigue sin saberlo cosa que me parece de lo más estúpida su foto a ver aquí realmente lo que le da es una bomba cegadora que bueno no sé si llamar la bomba cegadora como tal es simplemente un flash a un flash es como alumbrarle a alguien con el flash del móvil básicamente pero más potente pero es básicamente eso o sea no es como dar un arma no sale en el periódico y todo el mundo sabe que es iron man desde hace años todos menos gray que no se entera mientras tanto pepper se pone un casco de tony y recibe un mensaje suyo en el que descubre que sigue vivo y poco después miranda le dice que aldrich trabaja para el mandarín y efectivamente él es el malo de la película y el mandarín va a su mansión para grabar el siguiente vídeo tony se va junto con gray a ver un cráter en el que supuestamente un antiguo soldado había puesto una bomba pero tony empieza a sospechar de que en realidad haya sido así entonces el niño se pone en plan grano en el culo y le provoca otro ataque de ansiedad completamente gratuito solo por no saber callarse la boca más tarde va a un bar para reunirse con la madre realmente es que la ansiedad funciona así o sea yo por ejemplo he tenido un trastorno de ansiedad durante un montón de años de hecho cuando salió esta película yo ya llevaba bueno meses no sé si llegaba un año ya con mi trastorno de ansiedad y coño me quedé impactado porque hicieron súper bien el tema de la ansiedad en esta película o sea en muchas películas no saben representar la ansiedad por el simple hecho de que sólo sabe lo que es la ansiedad aquel que la ha sufrido entonces realmente alguien que no la ha tenido representarlo como tal ya sabe explicarla simplemente le va a ser muy difícil y en este caso lo hicieron vamos espectacular y es que en la ansiedad por cualquier tontería te puede dar un ataque o sea un subidón de ansiedad que literalmente te puede incapacitar para todo o sea te quedas en el suelo con el corazón a 3.000 muerto de los nervios con respiración que prácticamente no puedes ni respirar a veces hasta te mareas un montón casi no puedes ni caminar de los nervios del mareo y de lo que sea o sea es que realmente es horrible y yo yo he pasado ataques así o sea es realmente horrible del tipo que provocó la explosión que dejó aquel cráter al que todo el pueblo considera un asesino entonces ella que esperaba la visita de otra persona le da a tony por error un informe en el que se muestran algunos datos suyos y ahora tony sí que está seguro de que toda esa gente que explota es utilizada como arma del mandarín pero una chica llega y lo detiene en pleno bar entonces el serif dice que necesita una orden para poder hacer eso y ella va y lo mata con toda la discreción del mundo y aún por encima tiene los poderes naranjas más tarde llega trident y la chica sigue intentando matar a tony pero al final es el quien la mata ella poniendo metal en un microondas tirando gasolina abriendo una bombona de gas y provocando una explosión sí lo sé es una fantasmada de proporciones épicas pero qué le vamos a hacer trident atrapa o sea esto te parece una fantasmada que esté usando cosas básicas para defenderse pero no te parece una fantasmada que en iron man uno se fabrique una armadura hecha de latas en una cueva o sea es que lo raro sería que aquí no pudiese defenderse con lo que con lo que encuentra en su entorno vamos a ver sea de fantasma de nada amigo es un tipo que sabe de ciencia usando la ciencia para defenderse o sea que sin más de fantasma de nada y que salió de la nada y por alguna razón él sabe que conoce a tony y por ende podría utilizarlo de rehén entonces usa el arma que le regaló el taller que al final era una bombilla cegadora y lo acaban no que ando por cierto me parece muy gracioso que con sus poderes térmicos pueda fundir el metal sin que su ropa empiece a arder a lo bestia incluso si sólo concentra el calor en sus manos ya sería suficiente para prenderle fuego a la tela y el algodón ya cuando esto vale esto sí que es verdad o sea esta escena sí que realmente no tiene mucho sentido el hecho de que se sobrecaliente a nivel casi la antorcha humana no y su ropa no se quemen ni un poquito pero bueno fallos o sea cualquier película haría fallos así pero bueno está todo solucionado tony decide irse en el coche de trident y despedirse de gray a base de chistes y comentarios graciosos pese a que hace un minuto asesinaron al sheriff y hubo más de un muerto en aquel bar pero como eran personajes secundarios a nadie le importa a todo esto muchos os estaréis preguntando por qué vinieron los malos a un pueblo alejado de la mano de dios pues veréis la mujer del bar le iba a entregar aquel informe precisamente a ellos pero tony llegó un poco antes y se acabó armando la gorda soy el único al que todo esto le parece una casualidad de lo más estúpida quiero decir ese lugar está más de mil kilómetros de la casa de tony y por qué quieren el informe de uno de los ex militares que usaron como bombas semanas atrás es que son coincidencias todos si te lo ponen y el único al que todo esto le parece una casualidad de lo más estúpida quiero decir ese lugar está más de mil kilómetros de la casa de tony y por qué quieren el informe precisamente por eso lo quieren que no lo ves ahí en grande confidencial amigo confidencial información confidencial por eso lo quieren o sea es que te está respondiendo tú mismo con esta escena de uno de los ex militares que usaron como bombas semanas atrás es que son coincidencias tontísimas al más puro estilo shane black que todo lo justifica con deuses máquina tengan sentido o no simplemente querían poner a tony peleando sin el traje contra los naranjitos y ya está y una vez más trident se regenera y no lo lograron matar del río nuevamente el bandarín va a dar otro mensaje y hackea todas las televisiones del país y en situaciones como esta me pregunto qué cojones está haciendo shield mientras un súper terrorista está amenazando directamente al presidente de los eeuu y cometiendo atentados vale a ver por esta lógica realmente cualquier película que parta de vengadores de 2012 ya no tiene ningún sentido sobre todo las individuales es como dónde están los vengadores siempre en x punto o sea coge cualquier película que se haya hecho después de vengadores de 2012 y pregúntate lo mismo dónde están los vengadores dónde está silo dónde está yo que sé amigo si pensamos eso es que no hay películas individuales no habrían ya se reúnen todos en equipo ya para derrotar a cualquier villano sea cuestión de lógica no cuestión también de poder desarrollar a un personaje es que es así los recursos que tenían y ahora están durmiendo a la bartola esta vez el mandarín tiene un rehén que es un magnate del petróleo y le ordena al presidente llamarlo para salvarle la vida pero cuando lo hace lo mata de todos modos demostrando que es brutal entonces el gobierno decide enviar a máquina de guerra dos posibles localizaciones en las que podría estar el mandarín y tony lo llama por el camino solo para descubrir que la empresa aim cuyo dueño no es otro que aldrich es el responsable de su nuevo diseño en la pintura dicen alguna que otra tontería y enseguida va cada uno a lo suyo cameo sutil hasta en lee como de costumbre y tony decide colarse en una furgoneta de noticias que hay en un sitio que si os soy sincero no tengo ni puta idea de cuál es ni de si es importante pero probablemente ya os digo yo que no una vez ahí se topa con un fanático demasiado fanático y tony le pide ayuda para rastrear una señal de la empresa aim y averiguar más sobre ellos entonces descubre que aldrich utiliza gente lisiada para engatusarlos con las habilidades regenerativas del suero extremis que es como lo llaman ellos y así utilizarlos como bombas y sembrar el caos lo que ya no entiendo es porque hay un puto vídeo colgado en el que se enseña todo eso qué clase de hackeo mágico interdimensional fue este rastrear la señal de una empresa con una furgoneta y de repente encuentras un vídeo incriminatorio con una confesión perfecta no me jodas es que menuda puta vagancia tiene el saint black de los cojones haciendo que vale esto lo voy a aclarar porque es que volvemos a lo mismo vamos a ver primero que nada si es una empresa que está haciendo experimentos lo normal es que tenga una base de datos donde lo recopilen todo ya sea fotos vídeos etcétera etcétera de los experimentos que están haciendo eso lo primero y lo segundo esto ni estar estamos hablando del mismo que ha construido tecnología de la más puntera que que ni los más avanzados gobiernos se podían imaginar el tío que construyó una armadura en una cueva o sea es como lo raro es que no pueda hackear una página de una organización y no pueda colarse eso sería lo raro vale que estamos hablando del mayor genio que hay hasta ese momento en marvel o sea es que lo raro sería que no pudiese películas aquí la coherencia y la cohesión no existen todo aparece convenientemente colocado en su sitio para que el protagonista consiga encontrar a los malos en serio vaya chapuza de argumento parece que le dio flojera esforzarse un poco y ya no digo currárselo mucho sino esforzarse un poco en fin no es que se pueda esperar mucho más de la persona que destruyó mancilló e insultó a la saga predator de semejante manera de nuevo con michela este le dice a pepper que aldrich se volvió malo pese a que en un principio la intención era ayudar a la gente entonces aparece por la puerta mata un camarero porque le dio la gana y la captura y toma giro de guión en realidad chanel es mala y sólo los estaba engañando yo a ver no mata al camarero ese porque le da la gana ya si su intención es secuestrarla qué coño va a hacer regalarle unas palomitas al camarero para que se las coma mientras ve como la secuestra pues no evidentemente sea como en toda película que cualquier villano o antihéroe o personaje de acción se quiere colar en un sitio se los carga todos hasta llegar hasta donde tiene que llegar pues aquí igual amigos que sólo tienes que ver cualquier película de acción llega la típica preguntita que lo destroza todo a su paso si olivia era mala por qué cojones cosieron a misilazos la mansión de tony 30 segundos después de que ella hubiese entrado que porque les daba igual les daba igual era una persona que ya no les importaba de hecho lo luego al escribir en la mata como si nada porque es que era igual o sea ya la han usado para lo que querían ya tienen lo que querían ya les da igual si vive si muere desde igual puñetero sentido tiene esto querían matarla o qué si la intención era infiltrarse pudieron haberla enviado antes o quizás justo después pero no en pleno bombardeo por el amor de dios sabéis qué es lo que creo que pasó que la intención de que vanessa fuese una villana surgió conforme se rodaba la película y lo metieron así de cualquier manera si cuela cuela y si no me la pela en serio este guión es tan pobre que en vez de pedir comida para llevar pide comida para atraer vale lo siento fue un chiste nefasto a la altura de los de michael bay pero aún así sigue siendo mejor que este guión de mientras tanto rod y va a un taller clandestino en busca del mandarín y la naranjita de turno lo derrota con una facilidad casi insultante de nuevo con tony se entera de nada vamos a ver lo que hace esa mujer es básicamente tenderle una trampa y es así es esperar básicamente a estar cerca de él para derivarlo de una o sea es que es como decir bueno pues la película de batman contra superman es insultante porque batman lo derrota de tales formas que pues es insultante pues no es cuestión de estrategia sin más o a jarvis es decir la inteligencia artificial de su armadura pero le dice que no se puede recargar y por lo tanto está inoperativa no voy a preguntar como un niño de guardería tiene esos conocimientos de ingeniería informática pero vale entonces gracias a esa noticia a todos volvemos a lo mismo o sea es que esto es típico de madre o sea que es que no es algo de esta película que esto ya lleva desde mucho antes y bueno mucho después las cosas que hemos visto ya que es que y lo he comentado ya en este canal un montón de veces que es que me parecen absurdas o sea más con lo que estamos viendo ahora ya sea con personajes como iron heart con varios morales y con todos estos que siendo auténticos críos pues ya saben más que tony stark en sus mejores tiempos pero bueno le da el quincuagésimo ataque de ansiedad y detiene el coche pero grey lo calma y es a partir de aquí cuando empieza a fabricarse unas armas artesanales y se infiltra en la mansión de aldrich cosa que me pareció increíblemente estúpida teniendo en cuenta que pudo haberse lo contado a nick fury o cualquiera de los vengadores para tener refuerzos pero no es que volvemos a lo mismo o sea no podemos contar con esas para una película individual porque es que entonces todas las películas serían así sabes entonces es que no funcionaría ninguna serían todas las películas de los vengadores porque es que es como ya todas son así no desde los vengadores de 2012 que pasa en cada película uy dónde están los vengadores y dónde están y dónde están y dónde están estos y dónde están aquellos y es como no amigo esto es una película individual o sea es una película que trata de representar al más grande caer a lo más bajo o sea tenemos que ver como él solito se busca las castañas entonces es lo que trata de hacer la película es lo que trata de hacer básicamente si llamase a no sé quién o a no sé cuántos entonces la película ya no tendría sentido mejor infiltrarse con una pistola de clavos y un guante tostadora lo peor de todo es que se las apaña para bloquear a la mayoría de los guardias y ahora es cuando tenemos la escena más patética de toda la película cuando entra en la habitación del mandadín resulta que es un patán zopenco lerdo imbécil tonto e impostor menuda cagada terrible estas de las peores decisiones de todo el mcu por no decir la peor no me puedo creer que presenten a un villano de una forma tan épica haciéndote creer que es una amenaza que no se debe tomar a la ligera y que al final nos vengan con esta mierda de verdad saint black qué coño te pasa qué clase de trastorno tuviste en tu infancia que te obliga a hacer estas cagadas una y otra vez parece que disfrutas destrozando el trabajo de otros porque si la franquicia la hubiese creado él desde cero pues oye es el dueño y puede hacer lo que quiera pero no lo que hace es manosear cosas creadas por otra gente y arruinarlas por completo todo lo que toca lo convierte en mierda enhorabuena vale a ver si bien es cierto que el personaje del mandalín pues acabó siendo un payaso básicamente no me desagrada tanto o sea no me desagrada tanto sobre todo porque luego lo encajaron muy bien en shang chi y en esta película lo que intentaban hacer básicamente era con esos vídeos actuados intentar infundir miedo que de hecho es lo que hace el estado islámico en la vida real o sea es que está sacado de ahí y mientras el gobierno de los eeuu se cree x cosa el auténtico mandarín con la compañía haciendo lo de lo del proyecto extremis pues está haciendo pues esta cosa o sea es como que unos están yendo hacia allá y los otros están yendo hacia allá es como toda una distracción por así decirlo y además pues eso con el objetivo también de infundir miedo o sea que los vídeos los podría haber grabado también alguien escribía en sí quisiera o sea es que es básicamente terrorismo o sea es básicamente como lo que hace el estado islámico en la vida real el grabar esos vídeos para infundir miedo sin más acabas de ascender a mi top 5 de peores directores de cine michael bay ya tiene un amigo pues bien el mandarín de pacotilla resulta que es un actor y dice que en realidad no mató a nadie y que todo lo que se muestra en pantalla es la magia del cine y ya me dirás a mí cómo hicieron con el rehén que era magnate del petróleo porque ese sí que está muerto que yo sepa y bueno la sé a ver es lo dicho o sea es como que eso es para infundir miedo mientras las cosas de verdad pues van pasando por detrás no es básicamente lo que acabo de mencionar y luego de que el magnate es el petróleo y todo eso estuviese muerto o no nunca se deja bien claro sí que es cierto que está en el suelo pero por poder puede ser hasta cómplice o sea es que nunca se deja bien claro explosiones de los naranjitos sí que mataron gente o sea que eso de que era todo un montaje te lo metes por donde te quepa colega de repente aparece trident de la nada y noquea a tony que más tarde aparece esposado a un somier y sorpresa chavales porque gabriela está en la mansión con él y le explica que necesita su ayuda para evitar las explosiones y la inestabilidad del suero extremis a lo que tony le responde que no y demuestra lo decepcionado que está con ella al rato llega eldridge y se encara con él para decirle el motivo de todo lo que hace atentos porque la motivación de este villano es espectacular resulta que está resentido con tony porque lo dejó plantado aquella noche ya está ese es el motivo para inmolar gente y declararle la guerra al gobierno estadounidense eres el puto incrediboy jamás confies en nadie sobre todo en tus héroes en serio tío esto da puta a ver es que si os dais cuenta hay tres tipos de villanos que son los más reutilizados sobre todo en películas de superhéroes individuales el super villano que es súper ambicioso que quiere hacerse multimillonario o que quiere dominar el mundo pero que básicamente lo quiere todo el super villano que busca venganza y el super villano que fue rechazado que quería ser un nero pero que acabó siendo un villano y si os fijáis estos tres tipos de villanos son los que tiene iron man en sus películas el primero de iron man 1 el segundo de iron man 2 y el o sea esto lo hemos visto ya en una infinidad de películas con distintos nombres pero que ya está más que remascado o sea que no es algo único de esta película que pasa que si no te hacen caso a la primera te enfadas y te vuelves malo pero vete a la mierda niñato caprichoso de los cojones arruinan al mandarín para sustituirlo por incrediboy excelente saint black excelente eres un figura ahora se da el típico discursito de malo para tirarse flores y vemos en una pantalla el tipo trajeado que yo no sé vosotros pero a mí me parece que está muñeco o sea que lo de que no mataron a nadie vuelve a generar dudas por si fuera poco incrediboy le enseña a tony que tiene atrapada pepper y le inyectó extremis para convertir la gotra naranjita pero cuidado porque ahora sucede algo inesperado y es que ruperta amenaza a incrediboy con inyectarse una sobredosis y así explotar se supone que el motivo de todo esto es la charla de 30 segundos que tuvo con tony justo antes que la hicieron cambiar de idea se ve que es una chica con las ideas claras entonces incrediboy le dispara y la mata y aquí termina la historia de un personaje inolvidable que unas veces es buena otras veces mala y luego vuelve a ser buena otra vez siempre firme con sus ideales es lo que os he dicho o sea era un personaje que realmente para ellos para los malos era prescindible o sea por eso atacaron la casa con ella dentro y por eso pues la matan así de una porque es que ya no la necesitaban ya tenían lo que querían no y luego también que la personaje vaya básicamente con esos conflictos de ahora quiero esto ahora quiero lo otro eso es lo normal o sea y más en una en una en una situación así o sea esta película básicamente nos muestra los duelos que tienen dentro de sí los los personajes tanto tony stark como paper pots como como esta como esta como esta chica entonces es lo normal o sea es que sería peor que todos fueran tan lineales con bueno yo pienso esto siento esto tal 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 que es que ni siquiera iron mal 1 era tan lineal o sea no lo normal es ver el conflicto en ellos el ver el pues eso el que no saben hacia dónde tirar básicamente portando una participación que enriqueció la trama hasta el punto de marcar ugates y un después en el cine tu nombre siempre quedará grabado en mi memoria descansa en paz clotilde cambiando de habitación roddy también está capturado e incrediboy intenta sacarlo a base de calentar su armadura mientras tanto tony llama a la suya a control remoto y esto habría sido épico de no ser porque es el modelo mk42 que significa mierda clavada a un palo si lo traducimos entonces lo hace quedar en ridículo delante de los guardias de nuevo con roddy acaba saliendo de su armadura e intenta escapar pero incrediboy le dispara fuego por la boca y espero que hayáis disfrutado de esta escena porque es la primera y única vez que lo hace en toda la película porque pues para que la gente sepa que a este tío le encanta comer chili después de ver a tony haciendo el mongolo durante un buen rato la armadura por fin se digna llegar pero por piezas no vaya a ser que por una vez en su vida haga algo útil y llegue entera por cierto no se suponía que la armadura no podía cargarse lo había dicho gray hace cinco minutos vale aquí está tergiversando por completo esa escena porque si habéis visto esa escena vale en la que le dice que no puede cargarse segundos después jarvis le dice si se está cargando pero la fuente no es del todo como decía no sé si del todo buena o algo así o sea que básicamente estaba usando pues una fuente bastante malilla vale pero el mismísimo jarvis le dice que si se estaba cargando vale o sea creo que esta escena no la ha recordado muy bien pero bueno eso eso le provocó no sólo un ataque de ansiedad sino que le obligó a infiltrarse con el guante tostadora en vez de con un equipo en condiciones en fin deus ex máquina las piezas van llegando poco a poco y tony se libra de todos los guardias menos de ese que no le gusta su trabajo de nuevo con roddy vemos cómo se está escapando de la mansión por el amor de dios no se puede ser tan ridículamente torpe cómo es posible que roddy se escape cuando la última vez que lo vimos estaba con trident e incrediboy atrapado lo dejaron ahí y se fueron de paseo no me lo puedo que vale eso de que lo dejaron ahí primero que nada esta escena de que aparece el tirado en el suelo como tal no aparece en la película vale no sé si es que es de otra parte o yo que sé pero yo he vuelto a ver esa escena y en esa escena lo que se deja entrever es que básicamente lo noquea lo noquea cuando le da básicamente el empujón ese contra la pared vale y luego ahí habían también más guardias vale entonces lo más probable que pasase es que ellos dos se fueran tanto el que el llama trident como al descripción se fueran y ahí se crease algún guardia y que él en algún momento despistó al guardia o lo no creo o a saber el qué y se escapó sin más o que simplemente lo dejaron ahí no quedado y cuando se despertó pues se fue ya está sí que no tiene mucho sentido esto pero oye tampoco es que digas que lo dejaron ahí despierto y sin más no es que lo habían noqueado vale pero bueno parece que está todo mal hecho a propósito estamos hablando literalmente de la escena previa no de algo que pasó hace media hora que va de la escena anterior cuando incrediboy escupió fuego y consiguió reducir a roddy antes estaba atrapado y luego lo dejan solo y sin atar pues estupendo esto parece una película de scary movie nuevamente la mk 42 no puede volar que es una maravilla de armadura yo creo que simplemente se escapó de alguna forma o sea que se escapó de que había más guardias allí pero era un militar o sea es un tipo que cuerpo a cuerpo pudo pudo haberse bajado a cualquier guardia de ahí no entonces yo creo que simplemente se escapó o espero a un despiste de de alguno que se queda que se quedó ahí y ya está o sea no creo que sea tan tan simple esa escena yo creo que simplemente se como que se deja más en el aire no bueno es lo que hace la película dejarlo un poco más en el aire pero sí que es cierto que aquí falta un poquito más de explicación en esta parte no pero tampoco la veo muy innecesaria no 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 veo necesaria una escena en el que salgan ahí atándolo y no sé qué historias no o sea es que ya sería repetir otra vez un poco lo mismo que habían hecho escenas antes con con tony stark pero bueno que de hecho tampoco sería la escena en la que lo ataban pero bueno entonces tony tiene que ir a pie al poco rato se reúne con roddy y en la siguiente escena aparece con una batería en la mano que nadie sabe de dónde sacó interrogan al que pudo vamos a ver cómo que nadie sabe dónde se acuestan ahí en una guarida de los malos vale la guarida de los malos en la que son muchos y tienen coches como que no sabes de dónde la sacaron pues evidentemente tendrían ahí cosas para reparar los coches o para cualquier cosa amigo ya como que nadie sabe dónde esa cosa se recorrió todo ese sitio hasta que encontró una batería así de sencillo haber sido un villano increíble y éste se dedica a hacer el payaso porque es lo que quiere saint black que la gente se ría de sus tonterías total más bajo no puede caer al final se va en una lancha y advierten al vicepresidente de las intenciones de incrediboy pero vaya este resultó ser malo también porque su hija está tuñida debido a eso el presidente se reúne con máquina de guerra que en realidad es trident y como de costumbre cada vez que alguien que no sea tony stark se monta en una de esas armaduras la puede controlar a la perfección porque aquí el único que necesita practicar es tony pero tranquilo vale a ver primero que nada esto ya viene de ironman 2 con el tema de de rudy robando la mac 2 pero aquí podría tener incluso más justificación que en ironman 2 porque porque como tú mismo dices en el vídeo ellos fabricaron esa armadura no simplemente la pintaron esa no es la armadura de máquina de guerra pintada esa es otra nueva entonces ellos la fabricaron además que pusieron también un piloto automático y es como pudieron simplemente haber activado el piloto automático para llegar hasta ahí o sea es que no tiene más o sea no necesariamente tiene por qué haber aprendido a usarla lo que sí el hecho de que la armadura le encaje prácticamente a la perfección que bueno esto también vendría de ironman 2 porque se supone que la armadura está hecha en teoría a las medidas del portador no pero bueno es que esta tradición continuará por los siglos de los siglos en cuanto el avión despega trident ataca todo el mundo mete al presidente en la armadura y la manda por control remoto hacia algún lugar y oye no os confundáis una cosa es enviarla por control remoto a un lugar y otra muy distinta saber manejarla a la perfección en el primer intento además esto no lo puedo demostrar pero estoy seguro de que trident llegó al aeropuerto manualmente o sea que la tradición se mantiene poco después aparece tono y con la armadura mk 42 que ahora puede volar y yo paso de seguir cabreando me con lo mismo una y otra vez este modelo es como jimena sólo que en vez de oscilar entre el bien y el mal oscila entre poder volar y quedarse en tierra tener batería y estar descargada ser útil y ser inútil a no perdonad chavales esto último es un error nunca fue útil trident de tono una bomba que la vio vale es que volvemos a lo mismo es una armadura que como tal no estaba terminada y estaba más defectuosa que otra cosa o sea que cuando le daba la gana funcionar funcionaba y cuando no no o sea es que es lo normal en ya no es una armadura sino prácticamente cualquier aparato electrónico informático o lo que te imagines amigo es como un móvil que a veces te funciona y a veces no te funciona más sobre todo si es un móvil chatarra entonces que te esperas amigo y la gente se empieza a caer de él entonces toni lo mata con bastante facilidad y parece que esta vez no consiguió regenerarse justo después iron man va a salvar a toda la gente que se está precipitando al vacío pero yo me pregunto qué pasó con aquellas personas que quedaron atrapadas en aquella cabina o también con las que se quedaron dentro agarradas a algo a ya veo mientras desciende consigue que todos se agarren uno por uno y al final los dejan el agua salvándolos y puedo aseguraros que este es el rescate más irreal y fantasma que he visto en una película y eso es mucho teniendo en cuenta que vi fast and furious vale a ver las personas que se quedan ahí encerradas básicamente se deja entrever como que la saca de ahí es que realmente no hace falta ir explicando cada escena detalle por detalle ya sea esto ya sea lo del tema de si ataron al otro o no lo ataron y demás o de si tenía vigilantes o no tenía vigilantes no son cosas que tú realmente ya intuyes no y la escena la verdad es que me parece bastante única o sea realmente nunca hemos visto un rescate así en ninguna película de de marvel o sea ver yo no soy tampoco especialista en tema de de caídas de desde aviones no yo sí que me he tirado en paracaídas pero no especialista pero bueno la escena en sí parece bastante bien hecha el tema de que se agarren todos de la mano el tema de que le certifica la mano para que sean las manos para que no puedan abrirlas y la forma también que tiene de caer y todo y como lo va haciendo todo poco a poco y va dando las indicaciones y al final todo sale bien y tal coño a mí me parece un rescate de la hostia que quieres que te diga que es esto un rescate como yo que sé como el de spiderman a buen stage y en de amazing spiderman 2 en los que acaban ahí todos pegándosela contra el suelo pues no o sea me parece la verdad un un rescate bastante único y ya no hemos vuelto a ver nada así posteriormente pero bueno justo después peta con un camión y se ve que en realidad no iba dentro de la armadura sino que la controlaba desde la lancha de nuevo con pepper incrediboy le confiesa que la quiere tener como trofeo lo cual es raro y no tiene mucho sentido pero vale justo después llega el presidente en la armadura de iron patriot e incrediboy dice que lo va a matar porque tony stark lo dejó plantado en fin de año es que no me puedo tomar en serio este villano lo siento gente pero de verdad que no puedo tony y roddy llegan al barco donde se está llevando todo a cabo y supongo que lo saben porque hackearon algo eso siempre lo soluciona todo al poco rato los pin a ver es que volvemos aquí a lo mismo o sea es tony stark o sea es el mayor genio tanto de informática electricidad electrónica mecánica y de prácticamente cualquier ciencia que está relacionada con la tecnología es que volvemos a lo mismo el mismo tipo que que se fabricó una mega armadura en una cueva lo raro sería que no pudiese hackear prácticamente cualquier cosa o sea es que es lógica mío y se arma la de dios pero tony tenía un as bajo la manga y es que en el sótano de su mansión tenía guardadas un montón de armaduras y mediante una llamada acuden todas en su ayuda y esto demuestra que tony stark en esta película es imbécil vamos a ver cuando te destruyeron la mansión utilizaste la peor armadura de tu catálogo y casi te matan por ello cuando estabas tirado a más de mil kilómetros de tu casa no solicitaste otra de refuerzo cuando te atacaron los naranjitos en el poblado tampoco cuando te infiltraste en la mansión de incrediboy tampoco y ahora que estás en la batalla final aún tienes los cojones de infiltrarte a pecho descubierto y llamarlas después cuando ya te vio todo el mundo qué coño te pasa tony eres tonto o lo pintas ahora te vale a ver primero que nada cuando atacaron su casa vale no es otra armadura porque no podía o sea ten en cuenta que él estaba en una zona de la casa y las armaduras estaban en otra zona vale en la que tenía a mano el mar 42 y es la que intentó usar vale a pesar de que era un prototipo las armaduras que tenía disposición tampoco las pudo usar porque fueron reventadas prácticamente al empezar el ataque y luego las otras el resto de las armaduras estaban en esa sección secreta de de la casa era como básicamente un sótano secreto y no tenía acceso tampoco a ese sitio y entonces y cómo iba a llamar en específico a una armadura en ese mismo momento estando la casa siendo bombardeada que se estaba cayendo la casa encima ya imposible porque además tiene que preocuparse por un montón de cosas sea imposible en ese mismo momento tenemos la típica pelea donde todo explota y aparecen más naranjitos para combatir las armaduras y luego también volvemos a lo mismo el hecho de que si todo fuese el y por qué no llamaste a todas las armaduras en este momento hoy por qué no llamaste así luego a los vengadores en este momento la película no podría tener argumento eso todo se acabaría prácticamente al principio pero es que tanto esta película como cualquier película que viniese después de la primera de vengadores ya es que aún puedes coger infinity war y endgame y empezar a desmontarla así muchas veces y es que es así amigo tony por fin decide meterse dentro de una que no es la basura de meca 42 por fin llevo toda la película esperando ver a iron man y hasta ahora solo nos enseñaron aguante tostadora man no puedo volar man me quedo sin batería man y me dio un ataque de ansiedad man ya era hora de ver a iron man pero es que aquí lo que se pretendía con esta película no era como tal hacer una película más de iron man como iron man 1 o iron man 2 o sea aquí lo que se pretendía hacer era una película de tony stark que mostrase su lado más vulnerable y el lado más vulnerable de los que estaban alrededor también como por ejemplo pepper pox o happy o sea que literalmente esta es la película en la que más los machacan a todos porque es una película hecha para eso para ser una película de desarrollo de personajes para ser una película de época de transición entre lo que habíamos visto hasta ahora el punto álgido que es este y en base a esto lo que veremos después que esto ahora al final lo comentaré pero esta película fue clave clave para el desarrollo de tony stark de aquí hasta su muerte en el game y me atrevo a decir que aún esto va a tener mucha influencia con él siendo doom y todo lo que veremos seguramente porque no me creo yo que que ese doom sea realmente victor von dumas y a secas no creo que muy relacionado estará con iron man pero bueno esto ya son teorías no pero lo que quiero decir es que está esta película fue muy clave en esto o sea esta película fue un desarrollo de personajes no tanto un iron man como en las anteriores de salida a pelearse con todo el mundo con las armaduras no vale es por esto que mucha gente no entendió la película pero bueno ahora al final de la crítica me extenderé un poco más en esto entonces aparece incrediboy y lo derriba con una facilidad que os juro que me cabrea y como ya estuvo demasiado tiempo dentro del traje decide salir mierda sinji súbete al puto robot roddy salva el presidente en plan tarzán y se largan dejando a tony completamente vendido este tío es un crack hace como que va a ayudar y se pira la primera de cambio igual que en la primera película cuando cogió el coche de tony y no volvió a aparecer menudo troll estás hecho roddy lo tuyo está en otra liga no me parece tan complicado poner al presidente a salvo y volver para ayudar a su amigo pero que va tu vete a casa a ver el partido que no me quiero subir en la armadura man ya se encarga de todo entonces tony al fin se encuentra con pepper pero se cae al vacío porque no la consiguió salvar y sabes cómo se pudo haber evitado muy sencillo a ver no sé si recordarás esa escena en la que roddy le le pide una armadura a tony stark porque básicamente la suya no la podía usar como tal o sea primero que nada porque creo que en ese momento no estaba como tal disponible o sea creo que la llevaba el no sé si la llevaba el presidente exactamente pero vamos que hay una escena en la que le pide una armadura básicamente porque no podía usar la suya en ese momento entonces normal amigo y luego también cuando ha mencionado que el otro aparece y le arranca esto del pecho y utiliza la armadura así de rápido es que le dan en un punto vital básicamente de la armadura y tony se la quita básicamente porque ya no puede seguir usándola y se va por otra que es lo que acaba haciendo pues un momento después y yo subiéndote a una de las 35 putas armaduras que tienes por ahí haciendo el payaso pero como no quiere subirte pues tu novia se fue al carajo incredibly vuelve a aparecer y tony por fin se sube a una armadura a espera que ya se cansó y volvió a salir pero menos mal porque entra en otra a no que salió otra vez chavales tony stark siempre me pareció un personaje muy carismático y por lo general cae bien pero en esta película me da una puta rabia que no os lo podéis imaginar cómo es posible que haya mantenido a raya un ejército alienígena y no sea capaz de derrotar al hombre microondas es que no me jodas marvel qué coño es esto por cierto las armaduras se rompen a la mínima me parece muy chocante que en los vengadores tony se haya quedado atrapado en la turbina de una base aérea y sólo haya tenido unos cuantos rascazos y que aquí un tipo que se puede calentar las rompa como si fuesen de plastilina y ahora llega el momento clave porque vale a ver esto es física básica o química básica o como le quieras llamar el acero o los metales en general como por ejemplo de los que están hechos la armadura de iron man resisten un montón los golpes pero un montón sobre todo la armadura de iron man que está hecho para ello o sea que está hecha para ello entonces una cosa que resistan los golpes pero otra cosa ya es que fundas el metal o sea cómo te crees que por ejemplo se moldean el vibranium y el adamantium y todos los metales como incluso el uru en marvel calentándolos y lo que hace este tipo el aldous killian es básicamente calentarse él a una burrada de grados y deshacer las armaduras porque no son armaduras hechas para resistir el calor son armaduras de metal que se funden con el calor entonces normal que las deshaga como si eso fuera plastilina mantequilla o lo que quieras llamarle amigo porque es normal es metal fundiéndose amigo o sea tú creen tan mucho el metal y puedes deshacerlo pero vamos con una facilidad tremenda la armadura mk 42 viene para unirse a la fiesta pero peta con la barandilla y se deshace que esperabais cuántas veces os tengo que decir que este modelo es un chusco el mandarín sigue por ahí y tony lo vacila y hace bromas olvidándose de que la mujer de su vida se cayó al vacío poco antes se le ve afectado si viendo que la mk 42 es que es lo dicho o sea él usaba hacer usaba las bromas básicamente para desahogarse para desahogar tensión para aliviar esa tensión del momento es lo que hace por ejemplo en vengadores todo el rato y lo que hacen todas las películas para aliviar tensión porque ese es su humor su humor negro su como queráis llamarle él siempre es así hasta los momentos más críticos hace chistes ya es es así en sí el ser del personaje o sea o era en sí el ser del personaje como era él básicamente la porquería toma la mejor decisión de toda la película y es ponérsela a incrediboy así seguro que sale perjudicado luego el auto destruye pero incrediboy sigue vivo y mira tú peper también aquí no muere nadie ya nos lo anticipó el mandarín del palo la magia del cine ahora que peper tiene poderes rompe una armadura que la confundió con los malos y le tiro un proyectil a incrediboy que explota y lo mata vamos a ver cuando se destruyó la mk 42 con el dentro sobrevive pero un proyectil random que había por ahí consigue matarlo alguien se lo ha creído me parece a ver primero que nada peper sobrevivir a esa caída porque lleva el suelo extremis bueno suelo lo del proyecto extremis en su cuerpo entonces a esa caída habrá subido perfectamente vale porque si está el tipo ese que con esos mismos poderes se puede pegar contra iron man ella con los mismos poderes puede sobrevivir a esa caída perfectamente y si no se cura automáticamente vale y luego en cuanto al tema del misil amigo tú recuerdas a iron man 1 en el que literalmente con un misil de esos voló un tanque entero o sea claro que ese misil tiene más potencia de destrucción que la armadura como tal o sea es que las armaduras luego las utiliza para hacer juegos artificiales esas armaduras realmente no tenían un potencial de destrucción como el de un misil a lo mucho como yo que sé como una granada puede que un poco más pero es que ese misil ese mismo misil derribaba tanques en iron man 1 o sea nada que ver amigo increíble que le hayan dado una derrota tan chapucera y hablando de chapuzas la meca 42 no sirve ni para autodestruirse es que macho la peor armadura de tony con diferencia cuando todo está en calma tony decide autodestruir todas sus armaduras y tirar todo el trabajo por la borda mira tú todo el estrés sobre un contraataque chitauri se acaba de esfumar de una escena a otra estupendo días de es que esto también es algo que mucha gente no entiende de la película y es que esto es un símbolo vale esta escena es básicamente un símbolo de que tony stark está pasando de un momento a otro vale a partir de ahí ya no va a ser el mismo por eso lo destruye lo destruye todo para volver a empezar porque ya no quiere volver a ser el tony stark que era antes a partir de ahí ya es el tony stark que luego vemos en posteriores películas que es un tony stark que se prepara mucho mejor como por ejemplo con armaduras como la hulkbuster que usa la misma tecnología precisamente que el mar 42 sea es decir armaduras específicas luego también desarrollando más arsenal de armaduras que desarrolló más tarde porque luego en el game llega a tener hasta la la marca 85 vale luego también creando armaduras específicas como la que le creó a peper y demás y bueno más armaduras que dice luego a rod y también y es como esto es un punto en el que está marcando que a partir de aquí va a ser diferente va a ser todo diferente y a partir de aquí es cuando ya la ansiedad se le calma más porque ya ha visto que que él puede él puede con esas situaciones no que al fin y al cabo acaba saliendo de cómo se dice de de esa situación no y que que puede prepararse mucho mejor o sea eso como un punto de transición pero bueno ahora lo explicaré como he dicho antes ahora explicaré todo más a detalle después detienen al vicepresidente y al mandarín desaprovechado le quitan los poderes a peper no vaya a ser que explote y ya de paso se quita la metralla que tenía en el pecho sin tiempo no era todo hay que decirlo happy se cura y todos son felices y comen perdices un día tony va a las ruinas de su antigua mansión y tira su reactor a rk al mar dando a entender que no volverá a ser iron man cosa que no se lo cree tanto curioso en esa escena realmente el actor nuestra robert downey juniors sino que es otro actor al que le pegaron en la cara encima y quedó también que nadie se dio cuenta pero bueno nadie en la escena post créditos tony le contó toda la historia bruce banner que hace de psicólogo madre mía primero bombero luego médico y ahora psicólogo este hombre más que un vengador es un salvador al final de todo vemos una frase que dice que tony stark volverá pero no iron van reforzando más esta tontería de que ya no volverá a usar sus armaduras y se termina esta porquería conclusión la película es una auténtica mierda siendo honestos lo de que tony stark volverá es básicamente por lo que yo he mencionado porque esta es una película de tony stark una película en la que se trata de ver cómo hasta el más grande puede caer en cualquier momento y en la que él solo se tiene que buscar las castañas o sea no me vale aquí el donde está tal o dónde está cual o por qué no hace esto porque va a hacer otro no es una película que trata de básicamente recrear un poco lo que se hizo en iron man 1 con el tema de él creándose la armadura en la cueva aquí no lo hace evidentemente pero sí que se busca las castañas simplemente yendo una ferretería y construyéndose varias cosas que una persona normal pues no sabía construir mal o al menos una persona que no tenga ciertos estudios porque bueno un guante eléctrico pues yo creo que cualquier persona con ciertos estudios o cierta experiencia pues yo creo que sí que sabría hacerlo pero aquí básicamente lo que se trata de ver es ese lado más humanístico de los personajes no es el lado de que están pasando por una época de duelo no tanto él como como pepper como luego happy como todos los que salen en la película o sea esta película es una película de desarrollo no una película de tony stark con la armadura siendo iron man repartiendo palos como las otras dos es que es distinta amigo salvables el cgi y alguna escena de acción pero por lo demás es un puñetero desastre de las cinco peores de todo el mcu y todo gracias a nuestro amigo shane black no ni de lejos ni de lejos vamos aún para la época en la que se hizo este vídeo que esto es de 2020 ni de lejos es de las cinco peores vamos es que ni de lejos y más al día de hoy ni te diría de las 10 peores ni de las 10 y se me apuran ni de las 15 para mí personalmente me parece las mejores sé que mucha gente no han tenido esta película pero es que en fin o sea para gustos colores cada cada director tiene su propio cine su propia forma de hacer cine a algunos les gustará más cierto estilo porque lo entenderán mejor a otros no es así amigos todo lo que toca lo convierte en mierda hay tantas cosas mal que no sé por dónde empezar tony está exageradamente nerfeado nunca se sube a su traje el mk 42 apesta y aún por encima tiene ataques de ansiedad cada dos por tres los cuales por cierto repito que nunca antes aparecieron ni tampoco volverán a aparecer dejando todo esto como un episodio oscuro en la vida de tony es que la ansiedad puede ser así puede ser simplemente que tengas un episodio de estrés postraumático y ya está y te lo dice alguien que ha pasado una burrada de ansiedad vivo y bueno es que estado un montón de años con ansiedad y con ataques así como los que le daban a él en la película entonces eso puede ser desde un episodio que te pase sólo en una época hasta algo que arrastres toda tu vida vale y te digo como paciente de esto en esta película lo representaron vamos de forma espectacular vale eso por una parte y luego el que no transciende eso no es verdad eso no es verdad porque esta película fue decisiva se fue decisiva para la creación de ultrón y no sólo eso sino que luego el conflicto que hay también en civil war es gracias a esto a todo lo que piensa tony en base a esto piensa que el mundo necesita un escudo y no sólo eso sino que también en el game se lo vuelve a recalcar al capitán américa le dice mira y te lo dije o sea el mundo necesitaba un escudo y no me hicisteis ni puto caso básicamente él lo vuelve a mencionar o sea amigo no digas que no transciende y que no o sea que esto es exclusivo de esta película porque para nada es así o sea a partir de esta película vimos a un tony stark completamente distinto que intentó crear a ultrón uno que creó el tron y se le fue de las manos que creó a jarvis o sea jarvis a visión que que hizo las armaduras específicas las o sea las específicas me refiero las que les dio tanto a pepper como a rudy tal 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 luego las especiales también como la hulk buster y todo lo demás es como amigo o sea a partir de aquí ya fue un iron man que se preparó mucho mejor ya fue pues ese iron man con ese miedo de que de que algún día pasase eso y luego también se vuelve a representar esa ansiedad otra vez cuando en la era de ultrón wanda le controla la mente y ve a todos los vengadores muertos y la tierra siendo invadida y demás es como la ansiedad le siguió en cierta parte hasta ahí bueno incluso hasta en game que es cuando le dice al capitán américa tenía razón y él sigue con ese miedo de que todos mueran menos él si con esa ansiedad entonces no ha seguido como tal con la misma ansiedad que tenía iron man 3 porque ya ha ido superando ciertas cosas con el tiempo pero coño sí que es algo que ha trascendido mucho o sea esta película te digo que es que fue clave en eso dark en serio nunca lo he visto tan vulnerable como en esta película en la primera todavía estaba construyendo el traje y en la segunda se comporta como un imbécil pero es que en esta es un zopengo que no sabe tomar decisiones coherentes como llamar a su ejército privado de armaduras voladoras si vas a hacer una película de un superhéroe poderoso dale un villano poderoso también para que la batalla esté igualada pero no prefirieron poner a incrediboy y nerfear a iron man hasta un extremo ridículo hasta el punto de que sólo está cinco minutos en toda la película dentro de una armadura y bueno lo de manejarlas a control remoto es otra mierda que le quita la gracia no se siente igual ver pelear a alguien con un super traje que un puñado de carcasas vacías que tanto da si las rompen o no los poderes de peper duran dos escenas y no los volvemos a ver si él estuvo al margen de todo y para que hacía amenazando al presidente de los eeuu y hackeando televisiones de todo el país algunas reacciones son nefastas como la de tori bromeando poco después de pensar que peper había muerto o la de roddy al enterarse de que su amigo estaba vivo me parecen detalles que hacen quedar a la película como un producto cutre y descuidado lo de que tony deja de ser iron man es lo mismo que los ataques de ansiedad algo exclusivo de esta película y bueno lo del mandarín me parece criminal habían presentado un villano intimidante y lo convierten en un palurdo para darle paso a incrediboy que es un niñato al que no le gustó que lo dejasen plantado por suerte hay un rayo de esperanza con la película de sanchi que saldrá en 2020 donde se rumorea que aparecerá el verdadero mandarín además de todo el tema que gira en torno a los diez anillos habrá que ver qué pasa pero a mi parecer es lo mejor que pueden hacer porque el mandarín es para iron man lo que venon para spiderman o el joker para batman lo que le hicieron en esta película es un auténtico insulto y aunque yo reconozco no ser un fanático me sigue pareciendo una falta de respeto tanto para los fans como para el creador de este personaje esperemos que alguien arregle este desastre y cómo olvidarme de anastasia cuyo papel y participación fueron impecables lo mejor de la película sin duda por todo lo dicho y muchas cosas que me he dejado iron man 3 se queda bastante marginada dentro del mcu no tanto como el increíble hulk pero tampoco muy lejos no aporta absolutamente nada y la sensación que te dejas la de haber perdido dos horas de tu vida porque cuando terminas te quedas exactamente igual que cuando empezaste a verla en fin creo que ya he dicho suficiente una vez más mi más sincera enhorabuena sean black eres un director excelente y espero que sigas destrozando películas durante muchos años tú haz aquello que te haga feliz y no te preocupes por lo que te digan los demás lo importante es que sigas haciendo películas independientemente de que mancilles el trabajo de otros tú siga lo tuyo que te irá bien antes de terminar el vídeo quiero comentaros que vale ya para finalizar es que realmente casi todo lo he dicho ya pero es que ya para finalizar eso dicho primero que nada aquí menciona otra vez a bueno menciona a la película de hulk la del increíble hulk de 2008 y a día de hoy precisamente es una de las más queridas vaya los fans tienen esa 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 forma de actuar tan extraña de que primero empiezan odiando una película no y luego con los años la aman y esto se ha visto no sólo con marvel sino con star wars con alguien y bueno con casi cualquier saga del mundo no lo he dicho esta película en mi de la película tanto de iron man como de todos los que están alrededor no sí que el personaje pues como menciona el desfasto de incrediboy y es un personaje bastante pues básico no porque verlo dicho es uno de los tres tipos de super villanos que se suelen utilizar en las películas no sobre todo en las individuales Pero es que más allá de eso tampoco se puede hacer mucho más. Y si se pretende hacer una película de desarrollo de personajes, que es básicamente lo que ha sido esto, una película de transición, de darle cierta profundidad a cada uno y demás, pues tampoco puedes ir contando con que hay dónde están estos o dónde están aquellos y por qué no hace esto y por qué no hace aquello. No. Tranquilidad. O sea, esta película lo que trata de hacer es que el personaje desde lo más bajo vaya volviendo a escalar poco a poco y vaya saliendo de ahí y con las cosas que va a ir consiguiendo, como si fuera un videojuego que empieza desde cero, pues con las pocas cosas que va consiguiendo se va haciendo sus cosas, ¿no? O sea, ya tuvimos, por ejemplo, Iron Man 1, que se representaba ahí, bueno, Iron Man 1 y Iron Man 2, como Tony Stark, como el gran magnate de la tecnología y todas esas cosas. Y aquí lo que vemos es precisamente lo opuesto. Aquí lo que vemos es a ese super magnate que parece indestructible, que nadie puede con él, caer a lo más bajo. Y eso es lo bello de esta película, que hace reflexionar al personaje más importante del UCM y lo cambia por completo. Y lo cambia por completo y lo hace diferente para el resto de películas, ya sea, para el resto de películas de los Vengadores, como para también lo que vemos en Civil War y todo lo demás. O sea, él desde Vengadores de 2012 ya se dio cuenta de que el mundo necesitaba un escudo. Aquí sufre lo del estrés postraumático, crea todas esas armaduras a casco porro para intentar suplir ese estrés y crear ese escudo. Y luego, al final de la película, empieza a tirar por otra vía, empieza a desarrollar a Ultrón, empieza también con el tema de las armaduras especiales y demás. En fin, que empieza a ser un Iron Man mejorado, por así decirlo. Empieza a ser una versión de sí mismo mucho mejorada. Entonces, es lo dicho. Para una película así, que además le hacía falta, yo creo que mejor imposible. Creo que esta película es un puntazo. Si bien es cierto que hay algunas cosas que se dejan más entre líneas, ¿no? Como lo he dicho, el tema de por qué no ataron a Roddy ahí o por qué no tenía vigilantes o yo qué sé. O que tampoco sale la escena de cuando lo atan ahí y se lo llevan a Tony Stark y lo atan en la cama. Cualquier cosa, ¿vale? Son cosas que se dejan entre líneas, pero ya no en esta película sino en cualquier otra, ¿vale? Y puedes coger cualquier película de Marvel y te va a salir lo mismo, ¿vale? Y no por ello es una mala película, pero es que tampoco puedes estar creando escenas para absolutamente todo, porque te quedaría una película de tres horas de escenas que realmente son innecesarias, ¿vale? Entonces, lo dicho. Para mí esta es una película muy buena, una de mis favoritas, porque además, sobre todo con el soundtrack, ¿vale? Con el soundtrack que acompaña súper bien a la película. Es una de las películas con mejor soundtrack de todo el UCM y de esto yo creo que todos estaremos de acuerdo. O sea, la canción de Iron Man 3 es espectacular. Una de las mejores que ha tenido Marvel jamás. Acompaña muy bien a lo que es la película y te da esa sensación de... O sea, la propia música te da esa sensación del héroe caído, ¿no? Y de hecho es como yo lo interpreté en el cine, que yo por entonces que tenía 12 años cuando fui a ver esa película, yo no salí del cine contento que digamos. Salí del cine como diciendo, hostia, esta película ha sido muy distinta y tenía 12 años. Y salí del cine y me quedé en plan, joder, ahora ya no vamos a volver a ver a Iron Man, tal... En fin, salí del cine no decepcionado, sino diciendo, coño, esta película ha sido muy distinta y me encantó. O sea, Iron Man 3 me encantó. Fue en su momento la primera que adquirí en DVD y la verdad es que no le veo nada de malo a esta película. Es diferente, por eso a mucha gente no le gusta, pero de malo no tiene nada, ¿vale? Puede que no sea la mejor del UCM, evidentemente, sobre todo en una película individual es muy difícil que sea la mejor del UCM. Pero os lo he dicho, para mí esta película, yo personalmente le doy las 5 estrellas porque la veo casi perfecta o prácticamente perfecta para lo que trata de ser. Y eso es lo que he dicho en muchas reviews. Una película no es mejor o peor por tener más o menos personajes ni porque sea más o menos épica. No, no porque aparezca más o menos Iron Man es mejor o peor película. No, es porque una película cumpla más con aquello que está buscando. Y esto lo he dicho con muchas películas, ya sea con Five Nights at Predest, que también ha sido una película muy criticada. Y es que esta película buscaba ser una película de desarrollo, de transición, de una película de ver a Tony Stark. Esta era la película de Tony Stark, no una película más de Iron Man. Y cumple con ello, cumple con ello, ¿vale? Es una película que le trata de mostrar de cómo el más grande puede caer en cualquier momento. De cómo el más grande también pasa por momentos críticos en su vida personal, ¿vale? Porque siempre los vemos a los grandes como Elon Musk que gobiernan el mundo, por así decirlo, ¿no? Que domingan el mundo, pues como gente inquebrantable, ¿no? Que no tienen básicamente vida personal, que todo es esa especie de fachada que se ve cara al público. Y esa especie de fachada es la que se muestra en Iron Man 1 y Iron Man 2. Pero aquí no, aquí se muestra un lado mucho más personal. Y eso es a lo que a mucha gente no le gustó, ¿vale? Entonces, cumplir... La película cumple a la perfección. Que tenga más o menos incoherencias en algunas pequeñas cosas, sí. Pero en general, la película es muy buena y muy disfrutable. Sobre todo si eres más de apreciar estas cosas y no tanto de estar viendo una película que se base solo en darse de hostias, ¿vale? Porque por entonces, por ejemplo, yo qué sé, El Caballero Oscuro, pues tendría que ser una mierda para todos. Porque de acción que... no sé si es la que menos acción tiene de las tres películas. No lo sé, pero es la que más se basa en el tema psicológico y en el tema personal. Bueno, y ya eso y ya prácticamente toda la trilogía de Batman. Pero bueno, ya no me enrollo más. Llevo más de una hora aquí hablando a la cámara. Gracias, habéis llegado hasta aquí. Yo sé que muchas veces no me explico muy bien, ¿vale? Sobre todo porque no estoy leyendo ningún guión ni nada. Lo estoy haciendo todo de improvisado. Además, me duele la garganta. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, si queréis comentar. ¿Qué opináis vosotros? Esta es una película que tiene un fandom muy dividido. Yo soy de esa parte que sí que cree que es muy buena película, que es muy disfrutable. Y que no es para nada la basura de la que muchos la tildan, ¿no? Que al fin y al cabo, la mayoría de la gente que la tilda así es porque o no entienden bien a qué se refiere la película, que trata de explicarte o porque es gente que simplemente ve las películas de Marvel por buscar acción constante. Y sin más, lo dejo por aquí, gente. Espero que os haya gustado. Gracias por llegar hasta aquí. Un saludo a todos y a todas. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.